Una antigua leyenda ha despertado. ¿Y si me ayudan a buscar a mi papá? ¡Se lo llevaron! ¡Los chaneques! Podrá Leo San Juan sobrevivir a la más escalofriante leyenda. ¡Ay, me gusta, Maracruz! ¡Vamos! Necesito tu ayuda. No es a mí a quien necesitas. Leo San Juan. La leyenda de los chaneques. Exclusivo en VIX.